¿Qué onda amigos? Pues en esta ocasión les traigo este video que les dije que iba a abrir algunos sobres de Jujutsu Kaisen Me ganó la tentación y pues ya abrí bastantes sobres, la verdad es que siempre me gana la tentación de estar abriendo sobres Por eso es que, por eso mismo los compré de hecho, pero bueno Este video lo quiero utilizar para dos cosas bastante sencillas Uno para enseñarles las cartas obviamente de Jujutsu Kaisen Pero mientras las abrimos obviamente, supongo que voy a abrir más sobres, no creo que abrazo estos 5 Porque chance alarga el video, pero no importa Pero bueno, vamos a comenzar y les quiero comentar que hay mucha gente que me pregunta, no sé mi edad, en qué trabajo, en todo eso Y bueno, voy a empezar con el de, ¿qué más me preguntan? El de las uñas, amigo, en serio que estamos en 2024, que me pinto no las uñas Eso no va a definir que sea de otra sexualidad Porque mucha gente piensa que porque te pintas las uñas ya automáticamente eres gay Y eso no tiene nada que ver, o sea, solo es un gusto, ¿saben? Y pues quitando ese punto, uy, perdón, me estaba muy duro Quitando ese punto voy a seguir con una de las siguientes preguntas que es Empanada, ¿cuántos años tienes? La verdad es que no me gusta mucho decir mi edad, más que nada porque, no sé, es una cosa que me gusta guardarme para mí Pero pues al final de cuentas estoy haciendo este video y no les voy a decir tampoco mi edad Tengo más de 20 años, eso sí quiero que lo sepan, tengo más de 20 años Y esto va a derivar en otra cosa, empanada, si tienes más de 20 años, entonces ¿a qué te dedicas? ¿En qué chambeas? Pues bueno, actualmente les puedo decir que trabajo totalmente de la creación de contenido Pero no ha sido sencillo, amigos, porque yo antes de esto de crear contenido Obviamente yo tenía un trabajo del cual ya me salí, obviamente, porque ya estoy viviendo de esto más tranquilo Y me van a preguntar de qué chambeas Uy, esta de Sukuna está full perra, esta de Sukuna está muy bonita, me gusta cómo brillan Pues bueno, tampoco les voy a decir de qué trabajaba antes No porque me avergüence ni nada de eso, pero pues era un trabajo en casa Era más o menos como ser costurero, algo así Porque mi mamá siempre ha sido costurera y pues bueno, era más o menos el trabajo de por ahí Pero yo me llevaba unas, no quiero decir la palabra, pero sí me llevaba unas putizas Porque trabajaba de 8 de la mañana aproximadamente Trabajaba de 8 de la mañana hasta aproximadamente 12 de la noche Había veces en las que me desvelaba hasta 1 o 2 de la mañana trabajando Pero esto era porque tenía mi trabajo y tenía mi pasatiempo que era esto, creación de contenido Esta novada me gustó un montón Tenía mi pasatiempo que era creación de contenido y pues mi trabajo, trabajo que era el que me daba de comer Y en serio que pues muchas veces no dormía por estar creando contenido, por estar trabajando Y pues sí, actualmente trabajo de solo creación de contenido Y espero que esto siga así durante pues varios años, ¿no? Para poder seguir viviendo tranquilo, que es esto de lo que me gusta Y pues esto va también derivar a otra de las cosas que les quería decir Es que si ustedes, porque sé que hay mucha gente que me sigue Más que nada gente adolescente y un poquito de ya niños o gente más grande No importa que ya tengan Si quieren empezar en la creación de contenido Lo único que les puedo decir, esta vez no va a ser bien chida Ahí se ve, sí Ah, pero sí, voy a voltear la cámara así que así lo van a ver bien En serio que empiecen en algún punto, o sea La única barrera que tienen ustedes es empezar Y les voy a decir por qué Porque yo comencé literalmente con un Xbox One O sea, yo ni siquiera tenía Xbox, yo tuve que juntar de mi trabajo Tuve que juntar dinero para comprarme un Xbox One Porque yo jugaba en Cyber, después del Cyber me compré el Xbox One Después del Xbox me tuve que comprar una PC Salió como en unos 3 mil pesos Unos 150 dólares Que literalmente solo lo ocupaba para editar O sea, esa PC no corría ningún juego No corría, o sea, si yo abría OBS Que es para transmitir, abría OBS Y para editar, literalmente se trababa Tardaba aproximadamente unos 10 minutos en abrirme el editor O sea, en abrirme el Filmora Tardaba aproximadamente unos 10 minutos en abrirme Solo imagínense esa PC, que tan patata estaba Pero pues la usaba para crear contenido, ¿no? O sea, me compré la PC Después de la PC me di cuenta que necesitaba una capturadora Para poder transmitir desde la PC Mis juegos de Xbox Y ya me tuve que comprar la capturadora Después fue el micrófono, o sea, todo eso Se los estoy contando rápido Pero al final de cuentas esos fueron años de trabajo Fueron aproximadamente unos 4 años Hasta ahorita mismo Que ya literalmente tengo una PC bastante decente Y les puedo decir que todo el trabajo duro que ustedes hagan Va a valer la pena en algún punto Solo si trabajan por ello O sea, no se reinan Y al final de cuentas Si están solos en un trabajo Por ejemplo, que sus amigos no los apoyen O algo así Pero ese trabajo les gusta En serio que sigan trabajando en eso Que en algún punto va a rendir algún tipo de fruto Ese es el único consejo que les puedo dar Porque si una persona no los apoya Eso no son sus amigos Sus amigos van a ser las personas Que los acompañen día a día En serio que hay gente que Me ha apoyado día a día en esto Y se los agradezco muchísimo Hay gente que está Hay gente que ya no está Y tristemente Pero pues al final de cuentas Se agradece siempre el apoyo que he tenido ¿No? De parte de mis amigos Que puedo llamar amigos Y pues en serio que ustedes Sé que tienen más gente Sé que va a haber gente que me diga Que no tiene tantos amigos Pero pues en general Yo tampoco tenía tantos amigos Hasta que empecé a crear Este tipo de contenido Fue que empezó a llegar gente Que no creo que sea interesada Porque al final de cuentas Todo el dinero que he ganado Lo he reinvertido literalmente O sea, sí he comprado algunos gustos Como esto Pero pues esto es más que nada Ya ahorita que tengo la posibilidad Porque antes Cualquier dinero que tuviera O me compraba un control O me compraba un teclado Teclados genéricos Y mouse genéricos Me compraba la cámara Con la que están viendo Me compraba el monitor Me compraba la Xbox Series En serio que todo Todo el dinero que he ganado actualmente Lo he reinvertido siempre Para mejorar mi contenido Y en serio para Llegar a ser un creador de contenido Que en serio valga la pena Y espero algún día Llegar al punto de poder vivir tranquilo De solo mi creación de contenido Pero pues bueno Ya me la recibo bastante Solo les quería enseñar las cartas Como pueden estar viendo Brillan bastante bonito Me encantan bastante Chance voy a regalar algunas Pero pues no sé Chance les voy a regalar A mis amigos Pero por el momento No está contemplado Porque los amigos que tengo Les gusta Jujutsu Kaisen Pero pues no viven cerca de mí Así que pues vamos a guardar Algunas cartas Para si en algún punto Los llevo a ver Las repetidas Vamos a ver qué rollo Y pues bueno amigos Gracias por acompañarme En este video No sé si les guste En esta temática de videos Podría comprar algunos otros sobres Ya sea de Pokémon O algo así Y platicarles Algunas anécdotas Que quieran saber ustedes Pero pues obviamente Déjenme en los comentarios Que los voy a estar leyendo A todos ustedes Y pues sin nada más Que decir Vamos a acomodar las cartas Porque están todas desacomodadas Así Y pues nada amigos Espero les haya gustado Este video Y nos vemos En un próximo video Recuerden que yo soy Su amigo Empana Y nos vemos Un beso a todos amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!